Bueno mis amigos, aquí siguiendo con el temita de He-Man Yo creo que lo comentaba ayer en la vaina de los videojuegos en una de las transmisiones de los videojuegos, y yo decía el He-Man Neardental, ¿se acuerdan? que yo les hice referencia, no me acuerdo, creo que fue en la de las dos transmisiones, que ustedes dijeron lo de la noticia de Master of the Universe, y yo les decía el episodio número 2 de el He-Man de las cavernas mis amigos, noticias, vamos a continuar con el temita de He-Man porque es que yo insisto, miren, es la reescritura de un clásico, ¿qué es lo que está pasando con cada una de las producciones antiguas? Cada una de ellas están reescribiendo la historia, contándola como no es puro 1984 Mis amigos, antes de mostrarles las cosas tan extrañas que está pasando con este tema de He-Man la invitación a todos ustedes, denle click al botón de suscripción si no te has suscrito a este canal, comparte en tus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blogs, donde sea, para que estos videos, este canal que por eso estamos en Shauban, porque decimos las cosas como son pues la gente entienda que no se deje, deje dejar ganar por colorines bonitos las producciones que se hacen hoy en día visualmente son muy bonitas pero están intentando camuflar la realidad intentando meter algo que no es entretenimiento mis amigos, ahora sí vamos a pasar a la noticia y dice así Master of the Universe Revelation parte 2 de Kevin Smith se estrena en noviembre Netflix y Kevin Smith anuncia la fecha de estreno de la serie de He-Man Master of the Universe Revelation parte 2 que se estrena el 23 de noviembre por eso ya ha comenzado Kevin Smith a decir tonterías a dar ahí la campaña de mercadeo para que su producción no se hunda aún más en la segunda temporada y está empezando a mentir entre comillas vamos a decirle no mentir es muy directo vamos a decir que está tergiversando la verdad vamos a decir que está diciendo mejor verdades a medias listo muy bien Kevin Smith recuperando a He-Man como un ardental idiota y tonto sí como lo están oyendo sí Kevin Smith parece estar trayendo de vuelta a He-Man como un ardental tonto que encajaría perfectamente con su serie animada Master of the Universe Revelation una vez más tenemos que agradecer a Mattel por el enorme spoiler ya que una figura de acción revela el destino de He-Man en Master of the Universe Revelation parte 2 yo no sé qué carajos piensa esta gente esta gente de esta compañía ustedes van a ver una puesta en escena con las mismas figuritas y es una locura recuerden como antes de que saliera al aire la parte 1 Mattel reveló la figura del spoiler para Skeletor todos supimos eso por eso yo les decía bueno antes incluso de eso Skeletor se salió con la suya ganaron los malos en la primera temporada respecto a He-Man la figura de acción revela un Savage She-Man junto con Orko dos personajes que murieron en la parte 1 sí y ahora llega Mattel yo yo qué rayos están pensando estas compañías de verdad es que estas noticias a mí me dejan es muy no sé como entra rápido Savage She-Man está en pie de guerra y pronto se dirigirá hacia ti hashtag the power returns tuiteó la cuenta oficial de Twitter de Master of the Universe que incluyó imágenes en las que se puede ver a Savage She-Man empuñando una lanza vamos a verlo a continuación empuñando una lanza con esta carita que te traes enseguida se los pongo más grande porque es que esto no tiene desperdicio como vemos en las imágenes que enseguida se las voy a mostrar ustedes Savage She-Man parece ser un ardental incapaz de pensar no un bárbaro ojito porque enseguida van a ver no es que yo se las voy a mostrar ya de una vez para que puedan seguir la noticia miren estas son las figuras de Mattel y esto es de cara a la temporada 2 de He-Man o sea que nosotros vamos a tener a He-Man lobo tomizado esto aquí señores es brutal miren esto esto no es un bárbaro esto no es un bárbaro esto es esto es esto es como dicen aquí en el artículo es un ardental es un tipo de la selva no sé es un tipo de las cavernas es un troglodita joder cuando ustedes han visto a un bárbaro descalzo de esta forma esto es propio de la gente que no había desarrollado ni siquiera una sociedad o sea no había nada nada y saben que es lo más repugnante de esta imagen orco mostrándole la espada del poder y el pobre tipo aquí como ¿qué es eso? ¿qué es eso? jajajajajaja jajajajaja ser esto no puede caer más bajo de príncipe pasamos a un hombre de las cavernas que ni siquiera tiene para hacerse unos zapatos unas boticas señores esta es la manipulación de walkflix porque un hombre blanco y peor en este caso rubio no puede ser un protagonista olvídense en las producciones de hoy en día si tanto les ofende el pasado porque insisten en apoderarse de él y darle una connotación que no es porque están siguiendo el manual paso a paso de george odwell de 1984 de quien se decía pertenecía también a una de esas logias secretas si george odwell se dice eso que el tipo pertenecía a una de esas logias programación predictiva acaso están dejando ahí el mapa de ruta para la humanidad no les falta sino a todos hacer así como hendo y cari que están siguiendo los preceptos del mar muerto de los pergaminos del mar muerto están siguiendo esta gente un guión están siguiendo unos mandatos una hoja de ruta que horror oh yo quiero mi lanza unga unga no 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 de verdad que es que esto es tristísimo esto es tristísimo joder vamos a volver aquí al artículo vea He-Man intentando pensar que es eso mientras él no está seguro de lo que Orko le está revelando esto es un mensaje subliminal no crean que esto es así al azar haber hecho esto así esto va con una intención directa de cara al público también se muestra He-Man con menos ropa que su forma bárbara y descalzo con la lanza nuevamente al igual que el hombre de nerdental es que son descarados abiertamente el cartel reciente que se anunció en el estreno de la parte 2 también presenta al tonto Saba Shiman donde al igual que la figura de acción el Saba Shiman se parece más a un personaje nerdental tonto que a un hombre bárbaro fuerte es que la diferencia es brutal miren miren a ver si le mostraran los piecitos aquí a Arnoldito Chucha Negra es muy diferente joder es muy diferente lo que están intentando hacer ahí vamos a ver si aquí le muestran las piernas los pies como que descalzo porque descalzo cuando miren miren las botas aquí miren miren vea 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 es completamente esto es completamente un nerdental un nerdental un hombre de las cavernas crudo y duro así ahí está manipulación donde parece bastante obvio lo que está sucediendo aquí como también dije antes de la emisión de la serie que nunca permitirían que un tipo rubio y blanco se mostrara en el centro de atención y ahora además reemplazan a He-Man Kevin Smith y Teddy Biaseli productor de Walkflakes cuya versión de He-Man está inspirada en Footloose en realidad evolucionaba He-Man en la serie el hombre blanco es tonto y malo el blanco rubio incluso más tonto y peor y todos sabemos qué tipo rubio se refiere a el príncipe Adam Kevin Smith también reveló previamente que la parte 2 será una historia de Evelyn por supuesto sigue que la parte 1 que se volvió Walk tratando sobre Tila pero no aquí como esta persona de Walk Matazos dicen que sí que no no que Kevin Smith dijo que esto iba a ser iba a ser de He-Man aquí este Arturito de Walkmatazos pues mira en toda tu boca tú mismo ídolo tú mismo amo Kevin Smith ya dijo que la temporada 2 va a ser de Evelyn es que no te informas Arturo mis amigos este es el destino para otro clásico de de la infancia como se apropian de eso de ello y como lo transforman en algo que no es y aquí nosotros podemos ver el pedazo de lanza aquí un poquitico miren aquí esto es una espada no esto es esto que rayos es ah esta es la hacha ah perdón perdón esta es la hacha pero miren otra publicidad de Walkflix donde aparece He-Man y donde ya han revelado quienes van a continuar siendo las protagonistas vamos a ver esto de cara al 23 de septiembre de noviembre como va a terminar pero ya sabemos cuál va a ser el camino de esto mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo videos aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto esto